Muy bien, en este problema me interrelaciona cada intervalo con su representación en conjunto. Profesor, cuando hablamos de un intervalo, por ejemplo, el primero, 3.7, cuando lo tenemos de este modo, significa que es cerrado. ¿Y esto qué quiere decir en el modo gráfico? Ah, es interesante esto, miren, miren. Esto quiere decir, profesor, que la recta numérica, por acá estará el 0, siempre ubica el 0. Acá está el 3 y acá está el 7. Como dice cerrado, cerrado para acá y cerrado este valor. Y el valor x va a ser todo este preámbulo. ¿Qué quiere decir? Ah, que como ecuación, x lo pongo al centro y está entre 3 y 7. Y como dice cerrado, menor o igual, mayor o igual. Mayor o igual, menor o igual. Ven, x mayor o igual a 3, x menor o igual a 7. Y cumple, ven. Entonces, si nosotros acá ubicamos este valor que vamos a decirle acá, 1, 1, sería 1 con el valor de 3x menor o igual a 7, aquí, 1. Bueno, ahí está. Vamos con el siguiente, profesor. El siguiente dice abierto, menos 2, punto y coma 4. Y nos dice acá cerrado. Así. Entonces, profesor, voy a graficar. Atiende, porque a partir de aquí ya, el resto solamente por simple inspección lo vamos a hacer. Profesor, aquí, esto. Yo ubico el 0, siempre ubícalo al 0. El menos 2 está acá y el 4 está acá. Listo. Abierto en 2. Abierto porque no lo considera al menos 2. Está después. No está dentro el valor de la variable x. Pero el 4 sí, es cerrado, lo considera. Y todo su gráfica sería esto. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el x que está acá, está entre el valor de menos 2 y 4. Como acá dice abierto, solo digo x mayor que 2. Y acá cerrado, mayor o igual. Cuando es cerrado, este cerrado, mayor o igual. Abierto, mayor, nada más. Cerrado, mayor o igual. Cerrado, mayor o igual. Profesor, de ese modo, podemos decir que este valor número 2 está dado, profesor, con menos 2. Menos 2. A ver. Menos 2. Cerrado. Ahí es cerrado. ¿Y dónde está el igual acá? Menos 2, allá. Es el primero, acá. Menos 2. Menor que x y x mayor o igual a 4. Y esto sería el problema número 2. Ahí está. Ve. Vamos de un modo práctico el número 3. Profesor, el 3. El 3 nos habla, profesor, acá, que el menos 2 es cerrado. El menos 2 es cerrado. Significa, menos 2 cerrado. Menor o igual. El 3. Y el 4 es abierto. Y el 4 es abierto. X al centro. 4 es abierto. El 2 es cerrado. El 4 es abierto. El menos 2 es cerrado. Significa igual. Mayor o menor, igual. Y el 4 es abierto. Y el 4 es abierto. Entonces, profesor, este número 3 estaría diciéndose que está al lado de él, sería esto. Menos 2 cerrado y 4 abierto. Y esto sería el número 3. Ahora vamos al número 4. Este dice, profesor, ahí, dice, abierto en menos 2. Abierto, menor. No hay igual. El X lo pongo. 4 abierto también. Abierto. Los dos lados abiertos. Abierto se pone cuando es de este modo. Ahí está. Menos 2 y 4. Abierto, abierto. Entonces, no hay igual. Este valor, ¿dónde lo veo entonces? Abierto en los dos. Aquí, debajo del 3, estaría el 4. Ahí está. Abierto y abierto. El siguiente, profesor. Vamos a llamarle como valor 5. 5. El primero es cerrado. Y el otro es cerrado. Es decir, desde 2 a 5 es cerrado. Menor igual, menor igual. Ah, profe. Si es cerrado, menor igual. Ah, ya. De 2 a 4, menor igual. De 2 a 4. Y eso está acá. El número 5. Ahí está. Menor igual. Cuando es cerrado, menor igual, menor igual. Listo. El número 6, profesor. El 6. Abierto en 3. Mira, observa. Abierto en 3. Sería solo menor. Y abierto en 7. Solo menor. Al centro es 6. Abierto y abierto. Entonces, ese valor 6 viene a ser acá. Ahí está. 6. Ahí está. El último. El valor 7. El primero profesor ahí, lo pongo a X, y me dice, abierto en 3. Entonces, solo menor. Y cerrado en 7. Menor o igual a 7. El cerrado se pone menor igual. El abierto solo menor. Y esta inequación, lógicamente, 7 es acá. Y de ese modo, mis queridos amigos, he relacionado todo el criterio. Solo he dado dos ejemplos de modo gráfico, de modo de inequación y de modo de intervalos. Date cuenta. Observa esto. Esta es la manera por intervalos. Esta es la manera por inequaciones. Y esta es la manera gráfica. Son tres maneras de representar una inequación. Entonces, es parte de ti que aprendas a entender los diferentes idiomas de cómo se presenta la inequación. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias!